Hola, en este vídeo quería presentaros un tema que he compuesto no hace mucho, es una guajira por la mayor. Tengo otra guajira por re mayor con la sexta en re, que era un tema pensado para el concierto. La toqué en el Concurso Nacional de Córdoba. Podéis escucharla en este mismo canal o en mi página web. También os dejo los enlaces ahí abajo. Pero esta guajira por la que os presento hoy ha salido de hacer falsetas para el cante. Un día haces una falseta, otro otra, las organizas y al final tienes un tema. Los tonos que vamos a ver, como sabéis, son la mayor, si menor, séptima, do sostenido menor séptima, re mayor, mi séptima, fa sostenido séptima, y también vamos a usar tonos como el re bemol, después del re ponemos re bemol, o el fa séptima, que luego viene el mi séptima, o si bemol séptima, que luego viene el a, o la séptima, que va re, también el re bemol, el si disminuido, en fin, espero que esto os sirva y os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!